y bueno ya conmigo hoy vamos a grabar el especial de así es un día de yaco y pues aún siguen dormidos ya que apenas son las 9 y media de la mañana y ellos a veces se despiertan hasta las 11, 11 y media cuando ya su desayuno está listo y su comida entonces ahorita voy a ir a hacer unas cosas y al rato cuando ya se vayan a despertar o cuando ya estén despiertos les vuelvo a grabar así que ahorita nos vemos ya que miren para que se pueden ver bueno no se ven están dormidos pero ahorita nos vemos y bueno ya conmigo ya son las 11 y media y apenas se acaban de despertar estos bebés el yaco sigue medio dormido el yaki pues ya se está medio despertando porque apenas pues como les digo se acaban de levantar entonces pues están un poquito enojados miren el yaco se quiere venir verdad y que así que voy a dejar a yakito y en lo que les doy desayunar les vuelvo a grabar y yakito no se quiere bajar ahí está vente y que tú también el y que ya es más mansito ya ven saluda así que ya conmigo ahorita que están desayunando volvemos a grabar y bueno ya se acabaron su desayuno que fue un mango como ven un amigo melón y así desde arriba no sabrán que en este bueno ese es el liki por su chile y acá está yaco pero como pueden ver cada vez se parecen más entonces ahorita de desayuno comieron su mango y necesitamos le están partiendo su comida para el resto del día ¿verdad yako? si yako hola saluda yako tips hola yako el liki aún sigue siendo medio chillón quien sabe por qué ¿verdad yakito? la cara del liki y ahí está el yako así que al rato nos vemos cuando pase a la merienda o la comida o cuando le pase algo importante con estos dos y bueno yako amigos seguimos con el día de yako e iki como pueden ver ahora me traje tantito a liki un ratito ¿verdad yki? mira y es más mansito a veces cuando están en su territorio no lo son tanto entonces si ven que su lorito no es tan manso saquenlo de su jaula oye vénselo y pues ahí lo pueden agarrar ya que son menos territoriales como pueden ver pues a veces me los traigo así unos 10-12 minutos porque ellos cagan muy rápido en liki hasta eso si se aguanta del baño en lo que lo llevo al árbol pero obviamente me dice cuando ella quiere ir me empieza a picar pero no duro y así ¿verdad yki? y pues ahorita les voy a dar ya de comer porque ya son como 4 y media ya que se pararon tarde ya de diario se paran bien tarde porque son bien flojos y bueno ahorita les vamos a dar de comer la verdurita que le picaron y volvemos con yaquito y no sé si los estén escuchando gritar pero es muy gritón igual este por eso me lo traje porque a veces como que se pelean pero después se están rascando y así son como hermanitos así que ahorita nos vemos ¿verdad yki? bueno ya llegó la hora de la comida como pueden ver están emocionados ¿verdad yki? empiezan a bailar más el yki de que ya quiere su comida y miren la comida los vuelve locos bueno al yki más así que tiene esto pimiento chayote y manzana como pueden estar observando así que ahí se las vamos a poner porque ya es un poco tarde para que sea su comida entonces pueden ver que a ellos les encanta si se quedan con hambre les damos un poquito más no sé por qué Yeko tiró eso a ver la tira y cuando a veces no le gusta un alimento pero estos tres les gusta mucho creo que solamente le faltó un poco de zanahoria pero creo que aún no tenemos aún no hemos comprado así que está bien porque en las mañanas le dimos mango y aparte no les grabé que les di también un poco de esto un poco después como una hora después así que su comida es bastante balanceada ¿verdad yki y Yeko? ahorita se van a tardar una media hora comiendo ya que buscan y rascan en el plato hasta donde no hay así que ahorita son como seis, diez ya que desayunaron tarde como a las once y media casi a las doce acabaron como a las doce entonces ahorita esto y a las ocho y media nueve les damos de cenar ya que se están parando tarde pero cuando es día de escuela o así en línea aunque sea en línea se separan a las nueve y ya les damos de nueve luego a las tres y luego a las siete y media más o menos para que a las once máximo ya estén dormidos pero ahorita como estamos de vacaciones pues se están despertando más tarde hasta ellos como si hicieran muchas cosas ¿verdad yki? así que ahorita nos vemos un poquito más tarde cuando hayan terminado de comer ya son nueve y media ya están listos para cena porque habían estado bien tranquilos como pueden ver el yki ya quiere comer y el yaco también así que les voy a poner su platito y que vayan a cenar los dos ya ven que saben donde tienen que ir cada uno en sus lugares por ejemplo el yki siempre va a la izquierda y el yaco a la derecha entonces aquí van a cenar un rato después vamos a darle de comer a los peces y luego ya se tapan se cambian periódicos y todo eso entonces está bastante bien el yuki está comiendo y el yaco también es lo que hacen la mayor parte del día comer, dormir cagar y gritar ya ven ya les dice que sí entonces cuando acaben de cenar nos volvemos a ver bueno ya vamos a darle de cenar a los peces y el yuki me acompañó bueno ya ni hay peces solo hay uno porque se murieron todos lamentablemente entonces vamos a darle media pastilla de fondo y con eso quedaría perfecto así que ahorita volvemos bueno ya tengo aquí la media pastilla de fondo partida en dos y la vamos a echar ahí como pueden ver están cayendo y el yuki se quiere comer a la kori wow es el Godzilla ¿verdad yuki? más bien el Esconj y el Jack Esconjila bueno una vez que hacemos eso venimos para acá atrás y lo que hacemos es cambiarle la luz al pez quitamos esta y ponemos la azulita aquí aquí está el canister fluval que compramos el 207 y que hicimos un unboxing así que vamos a pasar acá a colocar la respectiva lámpara azul y esperen y bueno ya le cambié el azul aquí está el yuki y ahora vamos a bajar para taparlos en un ratito más así que ahorita nos vemos y bueno ya llegamos a la parte final del video donde vamos a cambiar periódicos y aparte vamos a taparlos porque ya es algo tarde son las 11 entonces es hora de cambiar los periódicos y taparlos no sé cómo darle el árbol yo siempre le pongo doble capa para que aguante mejor incluso a veces triplo en la parte de atrás de aquello se duermen atrás ahí está el yuki y el yaku que sé por qué se cansan si no hacen nada en todo el día pero bueno ya por último vamos a cambiar esto y vamos a poner esta parte que le puse aquí ya que ya no venden de los periódicos gruesos y sacamos esto a la batería así que ahorita nos vemos cuando haya sacado esto y tenga las cobijas ya por último vamos a colocar su cobija este aquí y la estiramos para sujetarlo con una pinza vamos a sujetarlo con una pinza de ese lado para que agarre y el yuki ya se me acaba de salir no se quiere ir a dormir Alexa apaga salón tengo que apagarle las luces porque si no no se quieren ir a dormir porque como se paran tarde pues por eso permitanme un momento déjenle subo un poco el brillo desde mi teléfono y ahora sí se ve como las cámaras de nocturno ¿saben? así que voy a poner otra cobija aquí así porque si no no se van a querer dormir y ahora de acá lo agarramos también y listo quedaron listos y así es como queda y termina el día de Jacob nos vemos en un siguiente video adiós chau